Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. No, yo le dije que no. No, yo le dije que no. No eres aún imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño. No, no. 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 No, no.